¿Vale la pena hacer un swap? Bueno, en este video te voy a dar varias razones por la cual deberías tú de considerar en hacer un swap en tu proyecto. No importa si es LS, no importa si es 4 cilindros, 8 cilindros, 6 cilindros. Tú tomas estos principios sobre un swap y los puedes aplicar a lo que sea. ¿Qué se siente manejar un carro con un swap? Bueno, nos la pasamos hablando de swaps. Siempre lo recomendamos, es una opción que nos gusta mucho ofrecerle a nuestros clientes. Pero, ¿por qué la ofrecemos mucho? ¿Por qué hablamos tanto de ella? Bueno, en este video vamos a hablar de eso. ¿Qué se siente? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Y por qué es por lo que más recomendamos un swap? Primero, andamos en este Chevelle, es un Chevelle 1970. Precioso, es un clon de SS, no es original. Si fuera original, posiblemente no le hubiera ofrecido el swap al dueño. Este carro lo compramos nosotros y desde el principio el plan fue hacerle un swap LS. ¿Por qué? Porque va la primera razón por cual quieres hacerle un swap. Es porque aumentas el valor a un vehículo, en algunos casos. Ahorita voy a entrar en detalle en eso. Pero bueno, este carro lo compramos, dijimos vamos a hacerle el swap, le aumentamos el valor y después de eso lo vendemos y pues hacemos ahí alguna utilidad. A mitad del proyecto, este carro se vendió. Todavía ni siquiera terminamos el swap. Lo vio un buen amigo que dijo yo, quiero ese carro, yo me lo quedo. Ahí les va un anticipo y personalicenmelo a mi gusto. Perfecto, no tenemos ningún problema. Bueno, terminamos de hacer el swap. Es uno de los swaps más básicos que hacemos. Y no básico porque esté feo o esté mal hecho. Si no es básico porque no tiene muchos accesorios para aumentar la potencia. Es un motor, es un LM7, es un 5.3 litros generación 3, que salió posiblemente de un asilverado alrededor del 2000, 2002 más o menos. Y trae una transmisión 4L60E. Este swap es el que yo más recomiendo porque costo-beneficio es bien difícil de que le ganes. En serio, o sea, es lo mejor, más barato que te puedes conseguir. Y haces que un carro 1970 gane la segunda razón por la cual conviene hacer un swap. Que es la confiabilidad y la posibilidad de disfrutar tu proyecto. Esa es la segunda, pero ahorita entramos de lleno. Entonces, acabamos de hacer el swap. Le pusimos unos rines y llantas. Eso fue más que nada lo que se personalizó. Los interiores y de exterior el carro ya estaba así. Prácticamente no se le hizo nada. Se va a detallar una vez que terminemos las pruebas. Pero, entonces ahora sí entramos con los puntos. El punto número uno. Como les dije, le aumentas el valor a un proyecto. Este carro es un Chevelle 1970. Y puede andar en el mercado, dependiendo de en dónde estés. Por eso me voy a basar en números gringos. Entre 20 y 35 mil dólares. Un buen Chevelle 70, más o menos por eso anda. El tema de este carro es que es una versión muy básica, muy normal. Este carro no tenía nada de especial cuando salió de la fábrica de GM. Entonces, nosotros tomamos un carro así, algo que no es especial. Algo que no vale mucho por su versión. Que sí tiene un mercado grande. Que eso es bien importante. Que tenga un buen mercado. O sea, es algo que mucha gente quiere. El Chevelle 70 es de los carros que ahorita se mueven mejor. Y al ponerle un LS, le aumentas un buen su valor. Un Chevelle Restomod, que es más o menos el estilo que le dimos. Con rines, con modificaciones, con accesorios y sistemas modernos. Lo convierten en un Restomod. Y los puedes encontrar desde los 50 hasta los 100 mil dólares. Dependiendo de las condiciones y los accesorios que le hayan puesto. Eso me estoy refiriendo a Restomod. Si todavía este Chevelle lo subes un poquito más a un tipo Pro Touring. Ahí sí te estás yendo al baño. Ahí sí ya son proyectos que andan entre 100 y 150 mil dólares. Sin importar que la versión haya sido importante o no. Puede ser una versión base. Y aún así aumentarle un buen la potencia. Es muy, muy buena idea. Si tienes un carro que tiene un buen mercado. O sea que hay gente que los busca. Y tu carro no es una versión muy especial. Por lo tanto no vale la pena conservar lo original. Es una muy buena opción. Hacerle un swap para subirle el valor. Si se fijan ahorita me está dando un poquito de calor. Pero se me había olvidado absolutamente. Tenemos aire acondicionado. Tenemos fuel injection. Tenemos una transmisión electrónica. Y todo eso nos da espacio a la razón número dos. Que es hacerlos más confiables y más disfrutables. Así que vamos a parar de sufrir. Y prendemos el aire acondicionado a todo lo que da. Este aire es un sistema clásico Auto Air. Si puedes utilizar los sistemas originales y cazarlos al LS. Pero la verdad es que no son muy eficientes. Los aires acondicionados viejos pues tenían tecnología vieja. Y no son eficientes. Al igual que los carros viejos y los motores viejos. Tienen tecnología vieja. Y no son muy eficientes y muy confiables. Entonces por eso vale la pena un swap. Como todos los procesos de manufactura. Los motores también se hicieron mejores. Hay mucha gente que jura y perjura. Que no es que mi carro con mi 350 original. Con carburador falla menos. Porque los sensores y el fuel injection. Es una lata. La verdad la mayoría de esas personas que piensan así. Es porque no conocen el fuel injection. O porque no están dispuestos a aprender de él. Pero estos carros ya son bien bien confiables. Son bien fáciles de manejar. Y son bien a gusto. Mejoramos todos los componentes del motor. Los procesos de manufactura son mejores. En los motores modernos. Tanto como en los carros modernos. Entonces automáticamente nuestras piezas. Van a tener menos posibilidad. De que nos fallen. Eso es de automático. Y por lo mismo que nos fallan menos. Pues podemos usarlas con un poquito más de confianza. A todos los que nos gustan los carros viejos. Me atrevo a decir. Que su carro viejo los ha dejado tirado. A todos. Incluso a veces haciéndole el swap. A veces te deja tirado. Pero. La posibilidad de que esto pase es mucho menor. Aparte de la confiabilidad. Los haces más cómodos. Porque es un motor que está más tuneado. Que el motor está diseñado para que se maneje mejor. Y porque tienes el sistema de fuel injection. Que también. La electrónica ya controla los cambios de la transmisión. Controla los ventiladores eléctricos. Y controla un montón más de cosas. Para hacer que este carro. Sea más eficiente. Y además de mejorar la eficiencia. Mejora la potencia. Porque al ser más eficiente. Tienen más producción. Un carro de estos. Un 350 original. Original. No de alto rendimiento. Ni modificado. Podía andar produciendo alrededor de los 200 caballos. Nosotros con un 5.3 litros. Igual original sin modificarlo. Estamos produciendo alrededor de 340 caballos. Entonces. Es mucho más divertido de manejar. Esa es la opción 2. Y la opción 3. Que es la que a mí más me gusta. Es por el potencial de modificaciones. Y por el potencial de generar más potencia. Aquí sí. Te vuelas la barda con un LS. Más que nada con los LS. No me refiero a otro tipo de motores modernos. El LS. Es el motor más modificable. Que está ahorita en el mercado. Su competencia más cercana. Es el Chevy 350. Es su hermano antecesor. Entonces. Tienes muchas opciones. A este block. Si le inviertes relativamente poco. Haces un motor Stage 2. Y andas produciendo cerca de los 450 caballos de fuerza. Si quieres algo más. Le pones turbos. Inducción forzada o nitros. Y vas a andar produciendo alrededor de los 600 caballos de fuerza. 600 caballos de fuerza. Para que se den una idea. Es lo que producía el Ferrari Enzo. Hace varios años. O sea. Era el top del top. Y lo puedes hacer tú con un motor de camioneta. Entonces. Por eso es algo bien. Bien a gusto. Si se fijan. Voy bien tranquilo. Cero preocupado por el carro. Funciona bien. Responde bien. Se maneja bien. Y pues eso. Por eso nos encantan los swaps. Por eso los recomendamos demasiado. Por eso no nos cansamos de hablar de ellos. Y por eso no nos cansamos de tratar de convencer a toda la raza de old school. Que los swaps son una muy buena opción. Entonces. Resumiendo. A menos que tu carro sea una edición muy especial. O que por las condiciones en las que está. Sea un auto que merezca mantenerlo original. Fuera de eso. Yo le hacía un swap. Así de fácil. Si lo que quieres es. Disfrutar tu carro viejo. Ponle un swap. Ponle un swap. Lo va a ser más disfrutable. Lo va a ser más confiable. Y vas a ser más feliz en general. Ahorita yo traigo ya el aire acondicionado. Todo lo que da. Se me quitó el calor. El carro está funcionando bien. Andamos dando vueltecitas aquí. No más sencillas. Para tratar de ver que sea constante. Y que no tenga fallas. Y está todo dar. Y la otra. Y la última. Si quieres hacer algo. Muy muy loco. Si quieres aumentar potencia. Si quieres hacer un slipper. Si quieres hacer un carro de carreras. Vete sobre un swap también. Va a ser más confiable. Va a soportar más potencia. Y vas a tener más partes de aftermarket. Para poder dejarlo como tú quieres. No importa si es una camioneta. No importa si es un carro. A mí en lo particular. No me importa si son de otras marcas. Ponerle Chevy a Ford. Ford a Chevy. Está bien. Simplemente que sea algo que te haga feliz. Y te vaya a sacar una sonrisa. Y lo vayas a disfrutar muchísimo. Y lo vayas a disfrutar. Y también. Y luego.